Amigos televidentes, bienvenidos a un programa más, a un diálogo más del Ciudadano TV. Esta vez nos acompaña el arquitecto Pedro Jaramillo, él es el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda con quien vamos a conversar los próximos minutos. Arquitecto, bienvenido, y queríamos consultarle, preguntarle, qué es lo que ha estado desarrollando el Midubi en el sentido de las críticas que hizo el señor presidente de la República a lo que se refería a un atentado, a la estética, a la paz, a la seguridad, en algunos lugares del Ecuador donde hay ciudades en los que se evidencia una carencia de identidad, armonía y funcionalidad. Bueno, buenos días. El Midubi ha venido desarrollando como estrategia de actuación todo lo que tiene que ver con bajar los déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda. En los últimos cinco años de actuación se han entregado subsidios para vivienda o el bono de la vivienda a más de 230.000 familias. Eso ha significado que se ha bajado importantemente el déficit cuantitativo de viviendas que había en el país. Se han mejorado, por decir así, 197.000 viviendas que estaban en mal estado, han pasado a estar en mejor estado, es decir, se ha incidido importantemente en el tema de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Hemos trabajado estos últimos años básicamente en el tema del campo, donde había una necesidad insatisfecha muy alta en el tema de vivienda. Hemos acompañado estos programas con acompañamiento de los municipios en el tema de agua potable y alcantarillado. Con respecto a lo que usted dice, con respecto al tema de las ciudades, es el cambio que en el Midubi, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, estamos dando en el enfoque para los próximos años de gobierno que lo hemos denominado la revolución urbana. Es importante que la ciudadanía conozca que el Ecuador es un país eminentemente urbano. Ha tenido un crecimiento en los últimos 40 años, nosotros lo llamamos bicefálico. La mayor cantidad de población está concentrada básicamente en dos ciudades, que son Quito y Guayaquil, y eso ha generado desarrollos urbanos excluyentes. Como usted verá, tenemos en el caso de Guayaquil, este mal llamado modelo exitoso de desarrollo de la ciudad, ha generado una ciudad realmente excluyente. La mayor cantidad de la inversión pública por parte del municipio o de los municipios han estado hacia las zonas que ellos llaman de regeneración urbana, dejando de lado conglomerados humanos importantísimos. Solamente lo que se considera como Montesinaí son cerca de 274 mil habitantes que viven casi que carentes de servicio, sin estructuras urbanas adecuadas, y es ahí donde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda está trabajando de una manera importante en el direccionamiento de nuevas políticas de ordenamiento territorial. Algunos ejes de trabajo que tenemos, es la nueva ley orgánica de ordenamiento territorial, eso va de una u otra manera a paliar esta falencia que han tenido los municipios para tener estrategias de crecimiento y ordenamiento territorial adecuados. Es importante que la ciudadanía conozca, apenas el 33% de los municipios en el país tienen sus catastros actualizados. Entonces, no se puede hacer una política de crecimiento y ordenamiento territorial si no se sabe con qué terreno se cuenta, dónde están los límites urbanos, dónde están los límites rurales. Nuestro mercado del suelo es altamente especulativo. Las ciudades, Quito es un muy buen ejemplo de eso, si uno pasea por la calle República de El Salvador, se va a dar cuenta que existe una cantidad de edificios construidos en altura en donde no se han tomado en cuenta lo que es espacio público. Es decir, nuestras ciudades han crecido básicamente marcadas por una tendencia del mercado del suelo que es altamente especulativo. Y eso queremos, con la ley orgánica de ordenamiento territorial, introducir modificaciones sin quitar las autonomías a los municipios, darles un instrumento de actuación en el territorio entre varios mecanismos, que es el reparto de plusvalías, la recuperación de plusvalías, la venta de edificabilidad, para que los municipios tengan un real control en el crecimiento de sus ciudades. ¿Por qué Guayaquil es una ciudad con un modelo de desarrollo exitoso en ficción, podríamos decir? Porque yo creo que los municipios que han estado al mando de esa ciudad han dado un enfoque, que si bien es cierto, creo que en un momento fue oportuno, pero creo que el modelo de gestión se quedó solamente en eso, en la regeneración urbana. Ahí han habido efectos que yo diría casi que excluyentes, yo no conozco exactamente las cifras de inversión de la municipalidad o del municipio de Guayaquil, pero yo supongo cuando uno va a Guayaquil que la inversión estuvo concentrada más en estas zonas de regeneración urbana, como es el Malecón 2000, como es la zona de los esteros, y yo diría que se han usado en algunos casos incluso una estrategia casi que de maquillaje. Hace poco hubo un incendio en el Cerro Santana que evidenció que efectivamente Cerro Santana son unas escalinatas muy bonitas, muy adecuadas, pero detrás habían casas de caña en donde se generó un incendio y ni siquiera los hidrantes funcionaban. Eso evidencia que efectivamente ha habido una política de desarrollo, a mi manera de ver, un poco sesgada, para quizás dar la imagen de que efectivamente se ha mejorado la ciudad, pero existen grandes zonas de Guayaquil que están terriblemente abandonadas. Ahí el Midubi tiene un proyecto en asocio con el Ministerio del Medio Ambiente que es Guayaquil Ecológico, que es un proyecto muy interesante, es devolverle a la ciudad sus esteros, devolverle a la ciudad sus manglares, reubicando todas aquellas poblaciones que están reasentadas y que estuvieron reasentadas de manera totalmente informal, bajo un sistema totalmente de invasiones, incluso todos los desechos orgánicos, todos los desechos de las casas van a los esteros. Ahí tenemos un programa altamente importante, se van a reubicar cerca de 5.000 familias, el proceso ya inició este año, ya hemos reasentado en un proceso de viviendas organizadas, de urbanismo adecuado, de bloques en condominio, ya un número importante de familias. Y ahí, como yo digo, la ciudad gana por partido doble. Los ciudadanos que vivían en malas condiciones, en casas de caña, precarias, yo creo que es la crónica de todos los días, las casas que se caen, las casas que se queman, hay un drama familiar importantísimo, porque han estado asentados en condiciones precarias típicas del siglo XIX, y eso es un gran reto que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana, dignificar a la población, dar señales claras de que los asentamientos urbanos organizados, ordenados, son mucho más beneficiosos para la población, todo el mundo gana, incluyendo los municipios, que no necesariamente son de nuestra tendencia política, porque es mucho mejor dar servicios a la población en comunidades organizadas, que estar atendiendo servicios en zonas de invasión, o en zonas precarias. Ahora, sabemos y conocemos todos la amplia trayectoria que tiene usted dentro de la rama de la arquitectura y el desarrollo urbano, queríamos recoger su opinión precisamente de cómo encuentra Quito en los actuales momentos y qué se debería hacer para mejorar la convivencia en la ciudad. Bueno, yo creo que Quito tiene que retomar una ruta que en algún momento la perdió. Yo en eso soy muy claro, muy frontal, yo creo que, y justamente eso lo hemos trabajado con la alcaldía, con nuestro alcalde, tenemos proyectos conjuntos, queremos trabajar juntos en el tema del centro histórico, el centro histórico de Quito es un patrimonio cultural de la humanidad, tiene todavía problemas estructurales, el tema de la movilidad es uno, el tema de la seguridad es otro, el tema de la pobreza es otro, ahí hemos soñado conjuntamente con el municipio en un proyecto emblemático en donde podamos decir que la gente venga a vivir al centro, que las embajadas vengan al centro, pero hay que atacar esos problemas estructurales de movilidad, el metro va a ayudar de una manera importante a desconcentrar esta población de buses que diariamente sin tener que ir al centro siguen yendo al centro, tenemos en el caso del centro también un tema de políticas de suelos, el centro histórico de Quito si usted va un sábado en una época de inmediato es prácticamente imposible entrar porque sigue siendo un gran centro comercial popular, yo creo que son cuestiones de líneas de actuación, queremos trabajar con el municipio también, el señor presidente de la república ya lo anunció, en el proyecto de lo que va a ser el nuevo parque cuando salga el aeropuerto actual, ahí vamos desde el gobierno nacional a implementar una de las plataformas de sectores estratégicos, ya hemos llegado a un acuerdo con el municipio de Quito para la utilización de terrenos que han estado subutilizados y yo diría en una estrategia de engorde, si usted ve en los alrededores del aeropuerto hay muchos patios de autos subutilizados y con la presencia del nuevo parque eso va a generar una plusvalía, esa plusvalía tiene que ser recuperada por el municipio y es ahí donde nosotros ya vamos a tener una acción importante con la plataforma de sectores estratégicos, va a ser un lindo proyecto en donde incluso la avenida Amazonas va a ser ligeramente deprimida para generar una comunicación de parques, de plazas y de espacio público a la ciudadanía. Esa es la dinámica en la que estamos trabajando desde el MIDUBI, que es Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nuevas políticas urbanas, nuevas políticas de asentamientos, nuevas políticas sociales, de tal manera de tener una acción integral con respecto al tema de la vivienda, la vivienda social, el desarrollo urbano, los espacios públicos. ¿Qué se piensa hacer en esos terrenos subutilizados, ministro? Ahí tenemos la propuesta, eso es uno de los instrumentos que va a tener la ley, es forzar a los propietarios a desarrollar proyectos. Y proyectos en donde los municipios van a dar la orientación. Proyectos de vivienda. Uno de los grandes problemas es ese. Uno quiere hacer vivienda social y encuentra que el único suelo disponible está cada vez más lejos del centro. Y eso significa que hay que llevar servicios, que hay que llevar agua, que hay que llevar recolección de basura. Y si usted hace una foto aérea de la ciudad de Quito, de Guayaquil, nuestras ciudades son de bajísima densidad. La densidad promedio de una ciudad en el mundo bien optimizada es de 250 habitantes por hectárea. Optimizándola pueden llegar hasta 300 habitantes por hectárea. En el caso del Ecuador, la densidad promedio de nuestra ciudad es de 50 habitantes por hectárea. Eso quiere decir que hay una estructura de servicios, de agua potable, de alcantarillado que están subutilizados. Si uno ve la avenida de la prensa, si uno ve hacia el norte la avenida 10 de agosto, usted va a ver que hay muchos terrenos en donde están subutilizados y que podrían ser utilizados de vivienda social, de promoción inmobiliaria. La nueva ley de incentivos de vivienda que estamos trabajando y que va a ser anunciada por el señor presidente en el mes de enero, una vez que lo socialicemos con los actores, orienta hacia allá. A dar facilidades para que los promotores inmobiliarios con una tasa de crédito interesante puedan desarrollar proyectos. Y queremos poner a la disponibilidad de la población y de los promotores un banco de tierras, un banco de terrenos para que estos proyectos sean viables. Ministro, ¿cuándo inició su voluntad de cooperar con la Revolución Ciudadana en este tema de creación de viviendas con interés social? Bueno, siempre la tuve. Esa es una trayectoria que yo vengo. Yo trabajé en Francia en este tema. Luego, en el año 97, hicimos un proyecto muy exitoso que lamentablemente no continuó de vivienda social en la calle Caldas y Briseño. Ahí se desarrollaron cerca de 450 viviendas. Es decir, es algo que estaba dentro de mi quehacer profesional. El señor presidente me invitó a trabajar en este proyecto y realmente es un proyecto que a mí me parece interesantísimo desde la óptica del ministerio poder incidir de una manera positiva en el desarrollo de mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. ¿Qué incentivos a la vivienda social se alistan para el 2013? Bueno, ese es un paquete interesante. Uno de los problemas que tenemos en este momento es que, tal como está funcionando el bono, no tenemos la suficiente oferta de vivienda social por parte de los promotores inmobiliarios. Hemos tenido una reunión con el señor presidente, tenemos presentado el taller y nosotros vamos a seguir la misma línea. A diferencia de otros países donde el Estado ecuatoriano, perdón, de otros países donde el Estado en general es quien hace y construye directamente la vivienda, el modelo ecuatoriano es un modelo muy exitoso que está basado en el ahorro, bono y crédito, en donde el promotor privado es el que ejecuta las viviendas. Es una gran medida para activar la economía, para generar trabajo, para que sean los promotores inmobiliarios los que desarrollen este proceso de vivienda social. Lo que vamos a dar es un gran impulso. Queremos crear lo que hemos llamado un mercado de vivienda social en el Ecuador, para que efectivamente todos aquellos constructores que están haciendo viviendas de sectores o estratos altos se orienten hacia la vivienda social. Ahí lo que van a ver básicamente son tres componentes importantes. El tema del bono, que va a ser mejorado. Hemos hecho una actualización de los costos de la vivienda. El bono que se estaba dando era de 5 mil dólares y se mantenía desde el 2007. Hemos hecho una actualización de precios unitarios y el bono va a subir. Y ahí vamos a orientar la utilización del bono porque queremos generar crecimientos en altura. ¿A cómo va a subir el bono? ¿A cuánto va a subir? Si usted adquiere un departamento y la vivienda no cuesta más de 15 mil dólares, el bono será de 6 mil dólares. Antes era de 5 mil. Antes era de 5 mil. Exactamente. Ahora, tengo conocimiento que al 2010 la vivienda social costaba 20 mil dólares. Lo que se consideraba como vivienda social era de hasta 20 mil dólares. La nueva filosofía es que el concepto sea de hasta 30 mil dólares y el subsidio va a ser un subsidio inversamente proporcional. Mientras más cueste la casa, menos se le da. Un departamento que cueste no más de 30 mil dólares tendrá un subsidio de 2 mil 500 dólares. Y además, y eso es lo importante, se va a generar una línea de crédito para los promotores inmobiliarios a una tasa del 5% y se va a hacer una línea de crédito para los compradores y eso es muy importante porque el estrato de familias a quien está destinada esta vivienda no eran sujetos de crédito. Hemos diseñado unos productos, por decir algo, una vivienda que no cueste más de 15 mil dólares con un subsidio de 6 mil dólares. La familia tendrá como requerimiento no ganar, el ingreso mínimo requerido será de 262 dólares y con este crédito al 6% que va a venir de finanzas populares a través de las instituciones financieras va a terminar pagando aproximadamente entre 50 y 60 dólares mensuales por su vivienda. ¿A qué obedecen justamente esas determinaciones, esas fijaciones? Es decir, si una familia recibe un ingreso de 262 dólares puede acceder a un crédito hasta de 15 mil dólares, tengo entendido. ¿A qué obedece esa regulación, esa determinación? Bueno, el crédito es menor porque si la vivienda vale 15 mil dólares restado el subsidio que es de 6 mil la diferencia se va a un crédito hipotecario, luego las instituciones financieras hacen el estudio socioeconómico de la familia y determina su capacidad de endeudamiento. En base a esto se han hecho las ponderaciones. Este modelo ya lo estamos trabajando en Ciudad Victoria con el tema de los reasentamientos, lo está funcionando bastante bien, ya tenemos reasentadas cerca de 500 familias y hemos utilizado este sistema que es el del bono de reasentamiento el de un crédito elástico y las familias más o menos el promedio de ingresos es de 260 dólares están pagando entre 48 y 60 dólares mensuales por una vivienda como yo siempre digo mucho mejor que la que tenían con escuelas y eso es un gran mensaje que damos a la ciudadanía por eso incluso hemos creado la Secretaría Técnica contra Asentamientos Informales porque ahí vamos a trabajar con cero tolerancia. Si estamos dando a la población y a la ciudadanía la alternativa de vivir bien queremos romper ese mercado vicioso de los invasores y de los explotadores de las familias que les engañan a la población ofreciéndoles terrenos en zonas muchas veces de riesgo inclusive. Esa es la gran apuesta nuestra y el gran cambio que queremos dar con esta política de incentivos generar en las grandes ciudades asentamientos humanos organizados donde van a tener el CBB es decir la guardería infantil el centro de salud la escuela ya tenemos algunos proyectos emblemáticos los estamos realizando en la ciudad de Manta en algunos casos en asociación con los municipios que es una urbanización inclusive que tiene tecnología del siglo XXI gas por tubería en Guayaquil tenemos Ciudad Victoria tenemos la segunda fase de sociovivienda 2 tenemos en la ciudad de Loja también alianzas estratégicas yo creo que vamos caminando con paso firme en esa dirección. ¿Cómo subirán los bonos del tema Manuel Espejo? ¿Se incrementará? ¿Se quedarán ahí? ¿Qué pasará con esto? Con Manuel Espejo va a haber también un cambio de política ya sean satisfechos al 100% la demanda de los programas Manuel Espejo en terreno propio este taller lo hemos tenido con el señor presidente de la república y lo que vamos a hacer es el mismo mecanismo que en los otros casos va a haber la posibilidad de ya poder financiar la vivienda para aquellas personas que no tenían terreno propio y se va a establecer igual en función del rango y la capacidad de abondamiento de esa familia una forma de crédito preferencial teniendo muy en cuenta las condiciones de pobreza de esas familias y vamos a ver cómo se complementa también con el con el con el con el bono que ya reciben las familias de discapacidad que tienen un miembro con discapacidades para que de tal manera que puedan completar ese saldo para pagar su vivienda. Ahora estamos ya llegando al cierre de esta entrevista ministro muy amable por atendernos y preguntarle finalmente cómo se han elegido las empresas que participan en esta construcción de vivienda de interés social y cómo se van a elegir en un futuro. Bueno siempre las empresas presentan sus proyectos se califican los proyectos tienen que cumplir los estándares técnicos y de calidad y especificaciones técnicas una vez calificados los proyectos quien va a ser un actor importante en la calificación de los créditos a los constructores es el Banco del Estado ahí también es una noticia que la ciudad debe conocer va a haber un proceso de migración de lo que era el Banco Ecuatoriano de la Vivienda hacia el Banco Ecuatoriano de Desarrollo de tal manera de tener una sola política pública con respecto al tema de la vivienda social estamos trabajando con el banco con el BIES también el BIES va a ser un actor importante en el tema de financiamiento estos fondos vamos a trabajar en varias estrategias que son compra de cartera redescuento de cartera fondeo a las IFIs para que se conviertan en una especie de banca de segundo piso de tal manera de que todo este esquema de créditos al constructor más el crédito subsidiado y es importante a baja tasa de interés para los beneficiarios nos permite activar este mercado de vivienda social que yo espero que en el próximo año esté dando sus resultados nuestro horizonte es construir en los próximos 7 años un promedio de 30 mil viviendas por año eso significaría estoy hablando de la vivienda urbana no hemos hablado de la vivienda rural que va a seguir trabajándose de tal manera que podamos ya estar presentes en estas zonas que no han sido atendidas las zonas urbanos marginales de las grandes ciudades del Ecuador siguen siendo focos de pobreza muy grandes y vienen con esos focos de delincuencia focos de inseguridad el mensaje que estamos dando es ese vivir organizadamente resulta más conveniente para todos para el estado para los municipios para la misma comunidad muy amable ministro gracias por su tiempo sus palabras y esta fue un diálogo más del Ciudadano TV con el ministro de vivienda el arquitecto Pedro Jaramillo nosotros nos despedimos siempre invitándoles a ustedes que sigan en nuestra sintonía a través de Ecuador TV y el Ciudadano TV la sintonía de la sintonía y la sintonía de la sintonía